Denise Guerrero del grupo Belanova sorprende al reaparecer este 2021 y lucir completamente distinta. México entero está en shock y es que luego de más de 10 años de desaparecer del medio artístico pese al arrollador éxito que estaba teniendo, la famosa vocalista del grupo Belanova y supuesta hija de la India María, Denise Guerrero sorprendió al reaparecer este año 2021 y lucir muy distinta, principalmente porque muchos comentan que la edad la hizo cambiar casi por completo ya que luce igual de guapa pero con una apariencia mucho más añeja. Y es que sorpresivamente Denise y el grupo Belanova desaparecieron en el año 2009, justo cuando estaban teniendo un éxito arrollador, sorprendiendo a la gente. Y es que tras su retiro la gente ya no había hablado del grupo hasta que se reveló que Denise es hija de la India María, lo que la puso nuevamente en el ojo del huracán aunque nadie la había visto por años. La decisión de Belanova de separarse cuando estaban teniendo el mayor éxito es un misterio, estamos hablando que en México no había otro grupo de electropop como ellos y eran los reyes indiscutibles, se retiraron en pleno auge, aunque muchos afirman fue por el impacto de Denise de haberse enterado que es hija de la India María y la gente se estaba dando cuenta. Muchos aseguran que Denise no puede ser hija de la India María porque es muy joven, muchos creen que actualmente tiene máximo 27 años de edad, pero la realidad es que actualmente es una mujer de 42 años que sigue cautivando con su belleza pero que luce una imagen mucho más madura por su edad. Cabe aclarar que además las fechas sí cuadran, por lo que muchos se percataron que efectivamente sí es hija de la India María y según varios medios el impacto y saber que sería bombardeada mediáticamente provocó que se alejara de los reflectores justo en la cima de su carrera, relató un testigo. Las imágenes de Denise Guerrero en la actualidad donde luce una imagen más añeja fueron robadas desde su Facebook personal, cosa que la tiene sumamente molesta ya que muchos aseguran incluso ahora es mucho más parecida a la India y la gente la va a empezar a cuestionar más y a buscarla para que dé una explicación. Guerrero hizo muy buena fortuna e incluso a escondidas siguió trabajando en la música pero como productora. Le iba muy bien y no quería regresar a los medios, por eso ahora que se filtraron fotos de cómo se ve está sumamente furiosa porque eran fotos muy privadas y ya están investigando quién fue el traidor que las pasó a los medios. Cabe aclarar que cuando era cantante Denise tenía un régimen de alimentación, ejercicio y cuidado personal muy extremo que la hacía ver mucho más joven pero al alejarse de los reflectores decidió descuidarse y si bien sigue siendo atractiva ahora luce como una mujer promedio de su edad y no es que sea vieja pero sí es una mujer madura y eso se nota en su rostro el cual ya casi no cuida no porque está en depresión sino porque se cansó de tener un régimen de belleza extremo por ser famosa y ahora que vive una vida normal está mucho más relajada y por ende luce como una mujer promedio de su edad, puntualizó el informante.